Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Aquí les traigo el circular de CVS para la siguiente semana, empezando el domingo 28 de octubre hasta el sábado 3 de noviembre. Lo pueden creer, ya estamos casi a noviembre. Pero bueno, hay buenas ofertas la siguiente semana. Es un circular normal, no muy largo, no muy corto, pero sí hay buenísimas ofertas. La semana del 28 de octubre vamos a recibir el librito de cupones de P&G, así que tendremos ofertas de P&G. Algunas ofertas buenas en cosméticos y quiero dejarles saber cuáles cupones de la cajita roja deben de guardar para la siguiente semana para mejores ofertas. Así que vamos a empezar. Primera oferta aquí es en selectos productos cosméticos de All Me o Revlon. Estarán en la promoción de Gasta 12, recibe $4 en Extra Bucks y límite de $6 por tarjeta. Aparte, todos vamos a recibir un cupón misterioso en la caja roja. Regularmente es de $4 o $3, pero tendríamos que esperar el domingo 28 para ver cuánto es ese cupón. Yo también recibí estos cupones de la cajita roja de $3 en la compra en $12 de cosméticos de All Me. Y también recibí uno para los productos de Revlon y creo que también era de $3 en la compra en $12. No lo encuentro. Déjenme ver si lo encuentro aquí. Ese cupón se ve así. Y no se les olvide que en el Smart Stories 1014 también recibimos cupones del fabricante de Revlon o All Me. Así que sería muy buena semana para usar esos cupones. Aquí tenemos eventos de 4 días, ofertas de 4 días. Tenemos Pantene a 3 por 10. Aparte, compra 3 recibe $5 en Extra Bucks. Y como siempre recibimos el cupón de P&G de $5 en la compra en 3. Así que a día los 3 por $5 no se me hace el mejor precio a menos que tengan cupón de la cajita roja. Ofertas de P&G. Esta semana será. Gasta $20 en estos productos. Recibe $5 en Extra Bucks. Como siempre tenemos productos Thai, Bounty, Charmin. Si necesitan pañales, sería muy buena oferta para realizar ya que estarán en especial a 2 por 20. Y vendrá cupón del fabricante de $4 en la compra en 2. Regularmente es de 3. Así que 4 en 2 es muy buen cupón. El Febreze a 2 por 6. Vamos a recibir cupón de compra 1. Lleva el segundo gratis. Los Thai Pads a $4.94. Y vamos a recibir cupón de $3 en la compra en 1. Y también habrá productos femeninos incluidos. Así que muy buenas ofertas en P&G. Definitivamente creo que vienen buenos cupones este mes de noviembre. Algunas ofertas en dulces. Chocolates baratos $0.88. Pero esta semana salen más baratos los chocolates Hershey's con ese cupón instantáneo de la caja roja. Seguimos adelante. Ofertas en bebidas, en snacks. Nada que llame mi atención. Y ya sabemos que se acerca al fin del año. Y regularmente en el fin del año CVS siempre tiene esta promoción de $2 por $2. Incluyendo bebidas 7-Up, Hawaiian Punch, A&W, Canada Dry, Sunkist. Los de 2 litros o los Snapples de 16 onzas. Compra 2 recibe un extra buck límite de 1 por tarjeta. Casi siempre a final del año CVS pone muchos especiales en esas bebidas. Seguimos adelante. Más ofertas en snacks. Nada que realmente llame mi atención. Progreso en especial a 3x4. Creo que hay cupón en la página de Progreso. Les dejaré saber si es que sí encuentro cupón para imprimir. Suavitel a Hacks $1.99. Nada aquí tiene realmente este extra bucks. Así que no creo que sean las mejores ofertas. Seguimos adelante. Ya empiezan los especiales de Navidad. Lo pueden creer. El tiempo vuela. Seguimos adelante. Baterías en especial. Como les digo, nada realmente llamándome mi atención. Llegamos a la página de cosméticos. Hay muchas ofertas en cosméticos. Así que vamos a repasarlas. Tenemos cosméticos NYX. Gasta $20. Recibe $10 en extra bucks. Se me hace muy buena oferta porque nos están regresando ya la mitad en extra bucks. Para NYX regularmente no recibimos cupones del fabricante. Así que creo que es buena oferta para combinar con un cupón de la cajita roja en cosméticos. Physicians Formula gasta $12. Recibe $8 en extra bucks. Creo que es mejor oferta esta semana del 21 de octubre. Especialmente si recibieron ese cupón de la cajita roja. Si es que aún no han visto mi compra, yo recibí dos productos gratis con esos cupones de la caja roja. Si es que no han visto mi compra, aquí les dejaré ese video para que lo puedan ver. Yo estaba buscando, no sé si ustedes han visto que tienen los Holiday Sets. Que tienen como cajitas con muchos productos que cuestan $14.99. Yo había visto uno en mi tienda la semana pasada. Pero esta semana que fui a hacer mi compra, no vi ninguno y se me olvidó preguntar a la cajera. Pero creo que mi tienda ya no los tiene. Así que estoy muy triste por eso porque creí yo el que tenía todos los labiales para así poder probar todos. Pero ni modos, déjenme saber en los comentarios si es que su tienda sí tiene esas cajitas de regalos de Physicians Formula. Cosméticos de Rimmel, compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, gasta 10, recibe $5 en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Muy, muy buena oferta. Creo que es muy buena oferta. Aún no he hecho precios y todo eso. Pero sé que es muy buena oferta. Especialmente si tienen los cupones que estuvieron disponibles para imprimir en coupons.com de $3 en la compra en uno. También tenemos cupones imprimibles en smartstories.com de $2 en la compra en uno. Y también, si es que no me equivoco, tenemos cupones del fabricante. No me acuerdo qué libro es, pero en el plan de ofertas, si ustedes quieren, yo hago un plan de ofertas con esta oferta. Y ahí les dejaré saber en dónde están esos cupones. Seguimos adelante. Tenemos aquí cosméticos de Wet n Wild. Gasta 10, recibe $7 en extra bucks, límite de 3 por tarjeta. Una muy buena oferta, especialmente si recibieron este cupón de la cajita roja de $4 en la compra en $10 de cosméticos. Porque si ustedes logran alcanzar a gastar $10 en cosméticos, usan este cupón de $4 en $10. Pagan $6, pero nos regresan $7 en extra bucks haciendo los cosméticos completamente gratis, más $1 de ganancia. Así que una oferta buenísima. Si tienen este cupón de la cajita roja, definitivamente guárdenlo para la siguiente semana. Y por último, los cosméticos de Britsby estarán en la promoción de Gasta 12, recibe $4 en extra bucks. Y tenemos varios reembolsos en la aplicación de Ibotta. Así que si quieren probar esos productos, definitivamente pueden aprovechar esos reembolsos, ya que regularmente no tenemos cupones del fabricante. Algunas ofertas en cuidado facial. Los jergens estarán a compra. Uno lleva $2 en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Si es que no me equivoco, esos cupones aún estarán buenos para usar para esa oferta. También hay una oferta esta semana. Seguimos adelante. Ofertas en rastrillos, pero no hay extra bucks. Así que yo les sugiero que no hagan esas ofertas. Si es que no hay extra bucks. Aquí tenemos el enjuague de Nivea a $4.99. Compra uno, recibe $2 en extra bucks. Ola's Dove, en especial a 2x15. Compra dos, recibe $3 en extra bucks, límite de uno por tarjeta. En el RetailMeNot 1021, también recibimos cupones de Dove. Los rastrillos, shit, gasta $25, recibe $10 en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Yo creo que sería muy buena para realizar porque en el SmartSource 1021 recibimos cupones del fabricante para rastrillos. Y también la cajita roja a mí me dio un cupón de $4 en la compra en $25 de check. No, perdón. Es $4 en la compra en $25 de productos para afeitar. El cupón se ve así. Así que si quieren realizar esa oferta, sería muy buen cupón de la caja roja para usar para la siguiente semana. Y aparte, recibí este cupón de la cajita roja de $3 en la compra de productos SHIC. Así que combinando estos cupones de la cajita roja, los extra bucks y los cupones de fabricante, creo que se puede llegar a una muy buena oferta. Así que déjenme saber en los comentarios si es que ustedes si recibieron esos cupones y si quieren ver oferta, plan de ofertas. Igles, en especial a 2x10. Compra dos, recibe $2 en extra bucks. Tenemos los productos de Pantene, Head & Shoulders y Herbal Essences Bio Renew. Parte de la promoción de P&G de gasta $20 recibe $5 en extra bucks. Vamos a recibir cupones del fabricante en el P&G del 1028. Yo recibí cupón de la cajita roja de $3 en la compra en cuidado del cabello de Head & Shoulders. El cupón se ve así. Así que si usan esos productos, definitivamente buena semana por aprovechar esa oferta y no se quiere ver ahí. Ahí estamos. Regularmente también recibo cupones de la caja roja para Herbal Essences, pero esta semana no recibí. Así que tal vez la siguiente semana, pero creo que ha sido muy buena oferta para realizar. Fructis, en especial a 2x7. Aparte, compra tres, recibe $5 en extra bucks. Es buena oferta, pero también tenemos una muy buena oferta esta semana. Pero si quieren realizar la oferta la siguiente semana o llegan a recibir un cupón de la cajita roja, estarán en especial a 2x7 o $3.99 cada uno. Así que para comprar tres sería un costo de $10.99. Tenemos cupones del fabricante de $3 en la compra en dos en el RetailMeNot 1021. Y para tercer, tenemos un cupón en coupons.com de $1 en la compra en uno. Así que $10.99 menos $4 son $6.99. Nos regresan $5 en extra bucks, haciendo los tres productos $1.99. O más o menos como $0.66 por cada uno. Así que no es nada mal ese precio. Cuentan para el Club de Belleza, así que pueden usar esos cupones. Nexus gasta $20, recibe $10 en extra bucks, pero creo que no tenemos cupones al momento para eso. Los Johnson's y Aveno. Compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, gasta $20, recibe $10 en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Se me olvidó verificar si es que tenemos cupones imprimibles, están para Aveno. Si es que todavía están, les dejaré los enlaces a estos cupones en la caja de descripción. O si llegaron a imprimir y aún no se vencen, muy, muy buena oferta para realizar para los productos de BB. Tenemos aquí ofertas en cuidado oral. Tenemos a cepillo de dientes oral, el paquete de dos o cuatro, compra uno, recibe $2 en extra bucks. Habrá cupón del fabricante de $1 en la compra en uno. Esos cuestan como $5.29. Así que con un dólar, el cupón del fabricante, pagamos $4.29. Nos regresan $2 en extra bucks haciendo el paquete de $2, $2.29. Lo cual no está mal, pero hay una muy buena oferta esta semana. Así que recibieron un cupón de la cajita roja. Así que todo depende de cuáles cupones de la caja roja recibieron. Pero si no tienen cupones de la caja roja, creo que se me hace un poquito caro para el Oral-B. Aquí tenemos en enjuague vocal de Crest $4.99. Compra uno, recibe $2 en extra bucks, límite de dos por tarjeta. Vendrá cupón del fabricante de $1 en la compra en uno en el P&G. Así que después de extra bucks y cupones, quedan a $1.99. Si recibieron un cupón de la cajita roja de $2 en la compra en seis, pueden comprar dos y obtener cada uno por $0.99. Seguimos adelante. Tenemos aquí Colgate, Optic Weight, Sensitive o Enamel Health. Compra dos, recibe $3 en extra bucks o compra tres, recibe $6 en extra bucks. Yo la semana pasada, la caja roja me dio un cupón de $4 en la compra en $12 en colgate. Y esta semana me lo volvió a dar. Así que para las ofertas de esta semana, yo sé el cupón que imprimí la semana pasada. Y ya tengo uno también, uno para la siguiente semana. Así que si recibieron ese cupón de $4 en la compra en $12 en colgate, pueden usar ese cupón para esta oferta. Tenemos cupones imprimibles para el Enamel Health y en Sensitive en colgate.com. Y también tenemos reembolsos para estos productos en iBot. Tenemos uno de $0.50 en Sensitive y uno de $0.75 en enamel Health. Así que sería muy, muy buena oferta. Esos están emitiendo a precio regular como $6. Y aquí está el cupón de la cajita roja por si quieren ver cómo se ve. Para que ustedes vean si también recibieron este cupón de la cajita roja. Y déjenme saber si quieren que yo haga una oferta con esos cupones. Seguimos adelante. Como siempre, ofertas en vitaminas, en cuidado personal. Compra uno, lleva el segundo gratis. Si usan los productos Mirilax, Alka-Sessor o Philips, True Biotics estará en la promoción de gasta $40, recibe $10 en Extra Bucks. O el Zantac gasta $30, recibe $10 en Extra Bucks. Creo que estos productos no se pueden siempre obtener gratis. Pero es mucho mejor pagar menos que pagar precio regular. Especialmente si es que son cupones, perdón, productos que ustedes usan o necesitan. Y como siempre, déjenme saber en los comentarios cuáles cupones de la caja roja recibieron que yo no recibí. ¿Cuáles plan de ofertas quieren ver para que si yo haga plan de ofertas que a ustedes les va a ayudar y no tan solo los que yo tengo? Seguimos adelante. Creo que ya vamos a llegar al final del circular. Nope. Tenemos muchísimas ofertas en cuidado personal. Nada que realmente llame mi atención. Pero pues porque yo no uso estos productos. Pero como les digo, ustedes déjenme saber cuáles productos sí usan. Y ahora sí llegamos a la última página. Cosméticos de CoverGirl. Gasta $12, recibe $4 en Extra Bucks. Creo que es mejor oferta esta semana de gasta $15, recibe $8 en Extra Bucks. Pero aún así puede ser buena oferta porque tenemos buenísimos cupones de fabricante que salieron en SmartSource East 21. De $3 en la compra en un producto del ojo de CoverGirl. Maybelline gasta $15, recibe $5 en Extra Bucks. Una vez más tenemos cupones de fabricante en el RetailMeNot 10-21. El Irish Spring estará en especial a $2 por $8. Aparte compra dos, recibe $3 en Extra Bucks. No estoy segura si vamos a recibir cupón del fabricante. Pero podría ser buena oferta si es que tenemos cupón de la cajita roja de $2 en la compra en $8 de Body Wash. Porque con eso ya quedarían a $1.50 en la compra en uno. Y si es que vienen cupones del fabricante sería mucho mejor para esta oferta. Seguimos adelante. Neutrogena Cuidado Facial gasta $30, recibe $10 en Extra Bucks. El detergente All estará en especial a $2 por $6. Cupón del fabricante en el RetailMeNot 10-28 de $2 en la compra en dos. Haciendo cada uno $2. No está mal el precio. Estén pendientes para la aplicación de Savin' Store. La aplicación de reembolto. Porque regularmente cuando viene cupón del fabricante también viene cupón. Perdón, también viene reembolto de Savin' Store. Disculpen, ahí estuvo un poco burroso. Y algunas vitaminas de compra uno lleva el segundo gratis. Y hemos llegado al final del circular. Así que como siempre déjenme saber cuáles cupones, cuáles ofertas quieren ver en el plan de ofertas. Cuáles cupones recibieron. Espero que este video les ayude. Muchísimas gracias por ver. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.